Gracias Perla Murciaga, así es, seguimos, continuamos desde el municipio de Colotlán, Jalisco, pero ahora nos hemos trasladado su servidor y mi compañero en la imagen, Luis Ernesto, también conocido como El Maestro. Bueno, ya estamos aquí en la plaza principal. Este lugar es otro en el que, bueno, no han dejado de llegar decenas, ¿qué digo? decenas, cientos de personas quienes se unen a la pena que embarga a la familia de tanto de Daniela como de Viviana, como de Irma Paola, así como de José Melesio. Ya estamos viendo a través de la imagen estas muestras de, algunas exhortan evidentemente la exigencia de la justicia, la sed de justicia, algunas otras tienen algún mensaje, sobre todo hacia los familiares, como no están solas, otras, bueno, vienen y colocan fotografías que se hayan tomado en algún momento con las víctimas mortales, o incluso hay quienes nada más llegan y colocan alguna veladora aquí para que, bueno, encuentren la paz las personas, los jóvenes que fallecieron. Nos comentan aquí los habitantes que, incluso durante la madrugada, las personas que circulan sobre este lugar, si es en coche, se detienen para colocar su veladora, algunos otros que van caminando, incluso también llegan. A la persona que se encarga de hacer la limpieza ha estado acomodando las veladoras, ya que por la madrugada hubo mucho viento, nos comentaban, algunas se apagaron, otras se cayeron. Sin embargo, bueno, ellos se encargaron de regresar estas veladoras a su estado natural. De este lado vamos a caminar rápidamente para mostrarles también lo que tú enseñabas a través del espacio de ayer de Quiero Noticias con Gabriela Aguilar y Liborio Rodríguez, que son las fotografías juntas de los jóvenes que, bueno, lamentablemente fueron localizados sin vida. Estas fueron las principales, las cuatro fotografías que primeramente colocaron y de ahí se fueron sumando las personas para llegar hasta este lugar y colocar algunas otras fotografías. Me refiero a estas que ya estamos viendo, donde podemos ver primeramente de izquierda hacia derecha a Irma Paola Vargas Montoya, de ahí sigue Viviana Márquez Pichardo, su hermana Daniela Márquez Pichardo y José Merecio Gutiérrez Padilla. Estos dos últimos, Daniela y José, ya incluso tenían planes de casarse, ya tenían proyectos para un futuro al igual que las otras dos jóvenes. Sin embargo, bueno, lamentablemente es triste la situación que embarga al municipio de Colotlán, Jalisco. Es parte de los homenajes que se están rindiendo frutos. Comentarte que es precisamente en el templo que se encuentra aquí en esta plaza principal, donde mañana en punto de la una con 30 minutos de la tarde se estará llevando a cabo esta misa del cuerpo presente para posteriormente, bueno, acudir a hacer la ceremonia también para sepultar los cuerpos de las tres jóvenes. Hasta este momento aún no se define la situación con el joven José Merecio. Mientras tanto, el reporte Perla desde aquí, desde Colotlán, Jalisco. Muchas gracias, Kevin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!